Tenemos que ciclar la alfa de mano piranosa a partir de la D-manosa. Vamos a describir la molécula. La D-manosa se trata de una aldo-exosa. Aldo porque su grupo funcional es un aldeido. Aquí está el aldeido. Y exosa porque como puedes ver tiene seis átomos de carbono. Nosotros sabemos que cuando esta molécula se cicla, por ser aldo-exosa, va a generar una piranosa. Piranosa que es un anillo de carbono de seis lados. ¿Qué átomos van a enlazar? Va a enlazar el carbono uno, este, con el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. El grupo funcional es el aldeido, que es este de aquí. Van a enlazar estos dos carbonos. Este tipo de enlace intramolecular, dentro de la propia molécula, significa intramolecular, recibe el nombre de enlace hemiacetal. Por tanto, para formar la molécula ciclada, que es la alfa de mano piranosa, vamos a ir aproximando el carbono uno y el carbono cinco. El carbono uno estará aquí, y el carbono cinco estará aquí, para ir formando el enlace. Vamos allá. El CH2OH, como puedes ver, se queda fuera del ciclo. La siguiente idea a tener clara es la posición de los OH. Para eso, nos imaginamos esta molécula tumbada después de un giro de 90 grados. Es decir, tenemos aquí la molécula, y la giramos 90 grados. No te costará ver que todo lo que queda a la derecha, al girar la molécula, quedará hacia abajo. Por ejemplo, este OH, el del carbono cuatro, voy a ponerle este capuchón, al girar esto 90 grados, ¿cómo quedará? Ves que queda hacia abajo. Pues con este criterio, ya podemos poner los OH. Numeramos de nuevo los carbonos. Y tendremos que el carbono dos, su OH que estaba a la izquierda, va a quedar hacia arriba. El OH del carbono tres a la izquierda queda arriba. El OH del carbono cuatro estaba a la derecha, luego va a quedar abajo. Y este OH, bueno, pues este OH de momento lo ponemos aquí, porque ahora voy a explicar qué pasa. Pero primero, completo los hidrógenos. Con este OH va a pasar lo siguiente, va a suceder que va a ir del carbono cinco al carbono uno. Va a venir aquí. Y este oxígeno, este oxígeno de aquí, este oxígeno, va a ser de puente entre el carbono uno y el carbono cinco. Es decir, va a ser este oxígeno de ahí. Por lo tanto, ahora esto queda de la siguiente manera. Lo pongo aquí, aquí por ejemplo. Carbono, oxígeno, carbono, 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 carbono y carbono. Ponemos las valencias. Y ahora los OH. Pero vamos a numerar de nuevo los carbonos. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis es el del CH2OH. Que queda aquí, arriba, fuera del ciclo, como ya he dicho antes. El carbono dos tiene el OH arriba. El carbono tres también. El carbono cuatro lo tiene hacia abajo. Y aquí queda el hidrógeno. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora con este OH? Este OH ha pasado al carbono uno. ¿Y hacia dónde lo pongo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Este carbono, el uno, tanto aquí como aquí, no era asimétrico. Ya que tiene dos de sus valencias unidas al oxígeno. Pero al producirse el enlace emiacetal, sí que pasa a ser asimétrico. Y por lo tanto aparecen dos nuevos isómeros ópticos. Que se llaman anómeros. Ya que ahora este carbono va a pasar a llamarse carbono anomérico. Y según como ponga este OH viajero, tendremos el anómero alfa o el beta. Te recuerdo que el alfa, el anómero alfa, se representa con el OH en dirección opuesta al CH2OH. Luego, si el CH2OH está hacia arriba, este OH deberá ir hacia abajo. Y ya está. Ya tenemos la alfa de mano piranosa. Esto se suele representar de una manera mucho más cómoda, así. Sin señalar los carbonos. Esto negro indica la perspectiva de la molécula. Y será OH, 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 H, 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 CH2OH, I, H. Y ahí tenemos la alfa de mano piranosa. Y te recuerdo que cuando se forma el enlace en mi acetal, no se desprende ninguna molécula de agua, ya que sólo hay reorganización de átomos. Bueno, ¿qué entendida esta ciclación? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está.